Se ha armado bien todavía Coloca, vamos Jenny Para, para, para Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Ahí están Llegó Luis puede Luis Mario La cortita, la cortita Enano Enano Enano, dale Bien, bien, bien Bien, bien Pasamos Vamos arriba, arriba Vamos, vamos Cuca, cuca y muere Eso Rápis Sil Marió entra para atrás él No, está Luis Es que que venga Está bien, está bien Pilar Está bien este Ya subió Bien, bien, bien Yo ya Vamos, vamos Triangular Yo ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Saca Arriba, arriba No, no mi zaguero ya Para allá Y ahora sí yo Yo no voy a sacar así Lo voy a cortar ¿Qué tal eso? ¡Se está grabando! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale GoPro grabar, Viti Claro, ya le voy a lanzar ¡Para! Yo, yo ¿Pueden detrás? No, 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 no Esperen, que entramos y estamos espantando Aja Mucha fuerza ¡Para! 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 ¡Pásala! ¡No tengas miedo! ¡Serbia! 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 ¿No tienes confianza? ¡No tienes confianza! ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ya, pásalo con voleo, porque si está dando mal. ¡Saca el chapapuy! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esperate! ¡Esperate! A mi puede salir como Brasil, o sea, mediana. ¿Pero ahí? Claro, un poco más adelante. ¿Más adelante? Claro. ¿Dónde está la D? Acá. ¿Te la estoy dando muy atrás? Claro. Claro, como me estoy quebrando. Claro, mediana. Rápido, yo entro rápido. ¿Qué pasó? ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate un rato muñequea Vamos ¿Qué fue? ¡Ale, baja la más! Se te está yendo, salta más Vamos, vamos, vamos Arriba Bien Falta Un poquito más para allá Un poquito más para allá Más o menos Bien Pero que va a cobrar? Si pasó el balón Si pasó el balón André Pero Pero si pasó el balón Claro, el balón si pasó No 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 a la radio GoPro para el vídeo GoPro para el vídeo Tierra Coloca, bajaste mucho Ya habías bajado mucho, ella está atrás GoPro grabar vídeo ¿No lo quieres pegar? No, no, no ¡Sacen los perdedores! 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 Dentro No puedo pegar fuerte por eso Porque puedo romper o puedo ir donde alguien ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabletito! ¡Cabletito! ¡Eso! ¡Cabletito! 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 ¡Dentro! ¡Dentro, cabrón! ¡Dentro, cabrón! ¡Dentro! ¡Dentro, cabrón! Alex. Ponte más diagonal Estás muy pegado a mi ¡Claro! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay, pero el pie llegó! Me caí a la chiquita en la cabeza ¡Llegó el pie! Le volaba la cabeza a la bella Entra, entra, quien sea ¡Vamos! ¡Para, para! ¡Vamos! ¡Para, para! Te estoy diciendo que saltes más y que la bajes ¡Vamos, vamos! ¡Aquí estás marcando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí estás marcando! ¡Aquí estás marcando! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ya pasó, ya pasó arriba, arriba, arriba mira, mira nada, no hice nada que cosa pero que está cobrando no, no, que está cobrando él no está cobrando que toco claro se te da hijo como le dio tiempo fuera vamos 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 Alex no te sobres hijo para parale 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 enano Bien Alex Jenny saca No Jenny Juana 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 Juega, juega, juega Eduardo Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega 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 Mira los puntos Ale, vas dos veces haciendo eso ¿Qué pasó? Vamos, no bajes mucho Sube un poquito más Ajá, ahí Echa madre, vamos Fuera Vamos Fuera Fuera GoPro, grabar vídeo ¡Vamos! 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 Tenemos un poquito Un poquito En un poquito ¿No es probable? ¡Vamos! bien 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 lo siento ya vamos chicos ustedes ya para pues de todo quiere cobrar no voy pero Alex no respondas que Jenny responda pues te vas para las dos están trabajando jugando 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 bien bien Jenny tu eres de defensa disculpe ya tranquilo 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 bien ahora si bien bien no te dejes de trabajar la boquilla claro viste mi quebrada es lo mas importante no 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 eso no ajá Jenny ay que macriz no hace eso macriz coloca ah no 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 punto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Macho! ¿Quién de los dos sacas tú? ¡Arriba! 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 ¡No! 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 ¿Cómo está? Recepción Ah no, Jenny Zata No, Jenny Serbia No, Jenny Oye, ese polo no te pueden sacar No No hagas eso, sabes que no te resulta Bien, gracias Cala su mano Tengo que grabar video Tengo que grabar video Tengo que grabar, macho Tengo que grabar Tengo que grabar ¡Arma! ¡Oye! ¡Vamos! ¿Quién dijo Macri? ¿Quién dijo Macri? ¿Cómo está el Saúl? ¡Bien, bien, bien! ¡Pácil, fácil! ¡Cámbiala! ¡Aja! ¡Recepciona bien! No, el primer punto Por eso ocupan armado Te estoy diciendo, Alex Te estoy diciendo Recepciona bien Jordan Taka te saca todo desde el C pasado No te das cuenta Si no sabes razonar, salte a que responda a ella Si no, recepciona, cualquiera de los dos Tú sabes Están madres Yo, yo Corta Eso Muy bien Esto con humedad Con fuerza Bueno Voy a preparar el video Gracias Ay, Jenny, lo siento Yo no le des Después cenando Si te estás dando mal Bien, ahora si Estás perdido No pasó Está bien En dedos En caderas Cuando él te da mal Ya no le des Porque se le va a ser difícil Juega con Mario conmigo Cuando yo No pienso que ella puede solucionarlo Ella no piensa No puede No, solo dime Cuando yo No, 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 dame la respuesta Cuando yo te doy a ti Ahí si le puedes dar O le da mal Bien 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 Genny Mario Genny ¡Ay no! ¡Fue la maya! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡La destruyó el mal! ¿Qué se pasa hasta acá? ¡Oye, qué chistón! ¡No, así! ¡Lo dejó! ¡Tú me estás viendo con todo, entregas todo! ¡Chaval! ¡Otro más! ¡No, Saúl! ¡Ya subió él! ¡Tú! 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 ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡La tocó él! ¡Él la tocó! ¡Él la tocó! ¡Sí la tocó él! ¡Él! ¡André! ¡André la tocó! ¡Sí la tocó! ¡Claro! ¡Tú y me están juntos! ¡No, pero qué! ¡Yo le estoy juntos! ¡Bien! ¡Bien! vamos Brasil vamos 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 dale dale come 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 ¡Armame! 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 ¡Cumpe! ¡Cumpe! ¡Esta maricupe es bruta! ¿Qué tienes que hacer, Nano? Si esta persona está para fumarnos Te voy a agarrar el fuego ¡Nano! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Ya! ¡Gatá! ¡Gatá! ¡Arriba! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ay! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!